¡Hola a todos! Aquí viene DrinionROGAMPLAYMAS y vuelvo con One Piece y esta vez estoy con Ace, otro jugador más del juego, el cual voy a probar y que vosotros lo veáis y lo venéis un poquito, si os gusta o no os gusta, la capacidad que tiene, bueno, etc. Así que lo voy a probar a ver qué tal se me da, aunque no me atrae mucho, sinceramente, voy a intentar dar más de mí, a ver qué tal. Vale, he liado ya. Eso es un ataque especial, eh. Pero como se me ha ido un poco la castaña y empiezo a darle todos los botones, pues... ¡Eh, eh, eh! Ese es Barba Negra, para quien no lo sepa. Bueno, bueno, que me va a tocar los botones ya el tío este. ¿Qué es esto? ¿Me atrae? Territorio invadido, bueno. Yo creo que no hace falta, ¿no? No, no, iba a hacer ataque especial por doble, pero creo que no hace falta. Esos son de los míos, todos estos son de los míos, ¿verdad? Menos estos de aquí. Hay uno por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Es que quiero ir... Aquí está. Es que primero quiero... ...honrar todos los... ...disculpad, los territorios. Y así, bueno, ir mejor. Más desahogado, digamos, ¿no? Pero a ver, ¿así dónde tengo que ir? Porque no puedo pasar por ahí. Bueno, pues nada, iremos... ...mato a este. Y me meto por aquí. Calle un líder de la marina. Mira, nada más llegado ya es... ¡Eh, eh, eh! Que me quería tirar. A ver... ¿Qué pasa eso al R1? Hace un mercurio protector. ¿Y ya el R2? No, no está mal. Eso no lo sabía, ¿eh? Ese es el famoso puño de fuego. Bueno, bueno. Más gente venga mejor para mí. Mejor me lo paso. No, no va mal, ¿no? Pensaba que no iba a tener unos ataques... Este es mi Hawk. Pero paso la intro, la quito. ¿Dónde está mi Hawk? Vamos a ver. Vale. Ataque especial de las dos barras. A ver qué es. ¿Qué me interesa? Ah, se convierte en un juego completamente. Está muy bien, ¿no? ¿Qué me ha cogido aquí? Pues nada. Antes de que se termine la barra... ...hago el ataque especial. Esto me recuerda... ...a cuando veía yo la serie pequeño de Sumoku. Hacía esta bola gigante de energía. Pues lo mismo, ¿eh? Bueno, pues... Sigo... ...fogiendo territorio. Que tendré más oportunidad de vencer. La primera barra que es. Es el puño de fuego, ¿vale? De ahí viene Ace puño de fuego. Vale, entendió, entendió. Bueno, no está mal, ¿no? Está... Bueno, está entretenido. Está curioso, digamos, el jugador. Bueno, pues voy a terminar con esta rápido. Ya tengo dos territorios. Ahora voy a acabar... ...acabar de limpiar el territorio este. Que está aquí el tío. Es que vienen más, tío. Qué rabia, mirad ahí. Bueno, ahí se la han tirado hacia abajo. Ahora me meto hacia... Voy por aquí, donde está mi compañero. El Luffy. Y le ayudo... ...a derrotar a los enemigos. Si queréis que traiga, bueno, vídeos de otros personajes. Decídmelo en comentarios. O por mensajes, ¿eh? O por tweets. Casi yo los haré en canto de la vida, ¿eh? Que no me cuesta nada. Al contrario, para mí es un placer hacerlo. Ya que me divierto, bueno, y... ...me vaso de bien. Bueno, porque esto para mí es un hobby, para quien no lo sepa. Esa gente se piensa que se hace para ganar dinero, o para otra cosa, pero... ...si realmente te gustan los videojuegos, o... ...hacer vídeos... ...te lo pasas pipa, ¿eh? No por ganar dinero, sino... ...por la diversión que da. Y... ...bueno, y te entretienes cantidad. Porque, como ya he dicho, esto lo tienen que hacer por gusto. Por hobby, no por... ...por dinero, ni tonterías, como dice mucha gente. Porque mientras que aquí uno, por ejemplo, yo que... ...lo hace por vicio, no gana un duro, y bueno, y tiene muy pocas reproducciones, pero... ...no me importa, porque lo que me gusta es hacerlo, y que la gente se divierta viéndolo. Es que es lo único que pienso, y ya está. Y a quien no le guste... ...ya sabe dónde tiene la puerta. No puedo pasar por aquí. Lo dicho, quien quiera ver mi canal, ya la dejaré en la descripción. Para que podáis ir a verlo, si queréis os suscribís. Y seguís otra serie que estoy... ...haciendo. ...eh, que una de ellas es... ...Nad of Honor, que me queda... ...un vídeo solamente. Para terminarla y comenzar con otra serie. Y God of War, que esa, bueno... ...me queda todavía bastante más. A ver si... ...a pacifista me lo cargo con un golpe. ...no me interesa la intro. ...no me interesa la intro. No me interesa. No me interesa. Pero no se. ...no me interesa. misión fallida ¿por qué? pero es que no me deja pasar me estoy flipando, eh, tío yo creo que me está vacilando el fuego quedan 22 minutos para acabar esto es que no quiero ir a saco, ir a boda quiero ir haciendo las misiones parte por parte pero ya veo que ni aún así lo hago bien que rayada, tío aquí parece que hay una gente, eh misión iniciada venza al líder de la marina y al pacifista joder, el tontín este, pues toma tontín tengo ya dos barras llenas así que yo creo que voy a a reventarle al gilipollas este que me tiene ya hasta las narices a ver, la siguiente voy a lanzar la bola he dado a alguien creo que no he dado a nadie efectivamente no he dado a nadie vaya fail a ver si lo mato ya lo mato ya sigue joder la gente sigue viniendo aquí me queda uno ya creo que sí mira, por aquí viene otro vale quien más queda bueno, voy a aprovechar y voy a ir hacia abajo ya que antes no me ha dejado pasar a ver si ahora me deja ahora sí que me deja pasar qué tontería más grande ya está me mata a todos así que ahora voy a seguir el mesigo mira, hay otro pacifista ahí pensaba que había matado bueno, bueno, el tontín este ya por fin me se ha completado bueno, pues ahora este territorio va a ser rápido de conquistar, lo digo yo a ver necesito más gente que ya me quedo por espero que nadie le moleste lo que he dicho antes sin cualquier cosa ya sabéis me lo decís por comentarios o por mensajes mismos como ya he dicho anteriormente lo vuelvo a repetir esto es un vicio bueno, más que un vicio es un hobby a quien no le gusta jugar a la play y si tienen la oportunidad de grabar partidas para que otra gente se las pase igual bueno, igual de bien que él ¿por qué no lo puedo hacer? yo creo que es lo más normal mierda, he fallado el ataque me cago en mi puta vida tío, esto me da una rabia pues nada oh no, no espera, espera, espera ¿eh? que va no habrá ningún cofre cofre por aquí ¿no? que va a haber aquí aquí hay una puta mierda tío pues nada a darle golpes aquí que lo he pillado por banda ya perfecto ahora voy a voy a conquistar este territorio aquí abajo porque nadie ha ido aunque me quedan 17 minutos no me importa pero vale, esto también va a ser rápido uy, que me están bombardeando ahora tengo que ir a vencer los líderes de la marina vale, perfecto pero antes de ir quiero capturar el territorio a ver si me da tiempo más gente va eso tiene que ser rápido me queda ya poco me está costando joder ya está ahora voy a matar a los líderes de la marina que son creo que son dos solamente si nada va a ser rápido lo digo yo que esto va a ser rápido ya he matado a uno ya lo voy a por el otro ahora cae dos pero no me importa uno y dos misión fallida imposible hombre que los he matado que manera togar las narices este es Akainu ya antes de ir a enfrentarme a él voy a bueno a capturar todos los territorios porque me darán más puntos si subiré de nivel y como creo que me da tiempo lo voy a hacer aquí hay más no sé si podré no ves un territorio menos ahora me quedan tres solamente guau cuánta gente hay aquí esto va a ser rápido os lo aseguro yo que esto va a ser muy rápido a ver si termino ya ala no queda ni Dios quien queda bueno el tontín este y ya está ahora ha capturado otro territorio y ya me queda dos solamente dos territorios para terminar y enfrentarme a Akainu yo lo sigo diciendo y no lo voy a lanzar si os gusta el vídeo dadle a me gusta pasaros por el canal que hay muchos vídeos de otros videojuegos hay mucha más variedad de juegos otros canales que os gustarán y bueno una gran variedad yo insisto yo os recomiendo lo paséis por el canal y lo veréis y si os queréis suscribiros suscribís estáis al día de un poco de todo y bueno me seguís un poquito y veis el tema lo voy haciendo lo voy lanzando y todo lo que quiero hacer porque tengo una gran un gran tema de proyecto que quiero hacer que me emociono solamente compensarlo porque sé que de momento no puedo hacer nada por tiempo más que nada que no hay tiempo y bueno solamente va a ser eso si tuviera tiempo haría mil cosas pero bueno ahora solamente me centro en el día a día hacer las cosas bien y ya está bueno y hacer lo que me gusta que es grabar y pasármelo bien ¿a quién no le gusta? yo le voy a matar finalmente al tontín este que me tiene ya hasta las narices bueno esto tiene que ser rápido a ver si el momento se queda ahora se ha desmayado ahora es el momento creo yo de hacer el ataque definitivo y mandarle a tomar por saco porque si no no voy a terminar a ver si me deja si le doy pero no lo mato oh joder tío vaya fail otra vez no importa no importa bueno bueno master ataque especial este que tiene a ver si ahora por fin ya le puedo mandar a tomar por saco es que la traviese no hace nada no importa a ver si solamente con un ataque especial de uno tengo suficiente a ver si perfecto encima ha subido a nivel que más quiero pues nada aquí me quedo con mis dos amigos así que bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis que hacer votadlo me gusta favorito pasar por el canal suscribiros si aún no lo estáis y bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nada chicos espero vernos en la próxima así que nada voy a esperar a que termine el vídeo y ya me despido así que eso hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.